¡Puja! No, eso ya no podía empezar Mira todo lo que ha encontrado esta tipa ¡Eh, Magli! ¡Mira! 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 ¿Qué anda buscando la Magli? ¡Se asustó! ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron aquí? ¡Unos dulces de calabaza! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ya, tú, Sofía! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Mira! 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 ¿Qué cosa? Yo lo había dicho, lo había dicho donde hablas con una forma a las cosas Pero no se son las cuentas No, porque faltan aquí ¿Dónde están tú? No, porque está acá ¿Qué선 tú? ¿Palabras? ¿Tú agreed the Rais той, ¿Quién les da tuki? ¿Quién les da tuki son los bonos conozan Ya está aquí ¿Ú, te thyma sabe y, ¿eh, runner conozCan Say